Oye sonero, esto si esta bravo, y pa' cabo rojeño bajo Oye linere, y tu malanga brava, oh Llévala pa'l rincón y apriétala Llévala pa'l rincón y apriétala Apriétalo sonero, eh apriétalo, eh apriétalo Epa, el fugitivo del bruto y el teclado Y vuelve a caballo, hey, hey, a caballo Llévala pa'l rincón y apriétala Llévala pa'l rincón y apriétala Apretando sabroso, ese se va a mi sol Y mira que lo venga, carlo brazo Y mira que lo venga, carlo brazo Apretala, 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 Apretala